Hola a todos, buenos días. Soy Francisco Moraga, director técnico del Departamento de Ciberseguridad del Campo Internacional de Seguridad Campus ETIC. Lo primero, daros la bienvenida a todos por estar aquí en este evento, en este fantástico evento organizado como siempre por Hackambir y mi amigo Edu, que siempre cuenta conmigo. Bien, visto esto, hoy de lo que voy a hablaros yo es un poquito de cómo convertir lo que es un terminal móvil, en este caso Android, en una herramienta para pentesting. ¿Por qué lo llamamos mi Android es un arma? Bueno, porque realmente cuando instalamos ciertas herramientas en el terminal, se puede llegar a convertir en un arma. ¿De acuerdo? En este caso, yo más que una charla, una ponencia, lo que os voy a hacer son tres demostraciones con unas herramientas que he cogido. Pero primero vamos a dar un paseíto por las herramientas que podríamos tener en nuestro terminal. Si vemos este enlace, podemos echar, y lo visitamos, podemos echar un vistacito a las herramientas. Esto es un repositorio que saqué de Google, no sé de dónde, en el cual hay una gran amplia gama de herramientas dedicadas al pentesting en Android. Son todo APK. Si os digo que esto, como todo, siempre hay que tener cuidado porque a lo mejor alguna de estas APK puede traer un bicho. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos es tener cuidado con lo que instalamos y saber primero si tiene bicho o no. En las demostraciones que os voy a enseñar hoy, las pequeñas pos que os he preparado, lo primero que vamos a ver es cómo explotar una SQLI con una herramienta de botón gordo. Esta herramienta de botón gordo se llama Droid SQL. ¿Qué pasa con las herramientas de botón gordo? A mí personalmente no me gustan, pero eso no significa que sea más inválida que una herramienta que no sea de botón gordo. Bien. Después, también vamos a proceder a explotar la misma SQLI ya desde una herramienta con terminal y, además, en este caso, lo vamos a hacer desde la cloud de Google, ¿vale? A través del SSH que nos presenta, que es una terminal muy, muy funcional y muy buena. Ahora, a continuación, también la veremos. Y después, para acabar, vamos a hacer una denegación de servicios desde nuestro terminal Android, exactamente igual, para que veamos lo poderoso que puede llegar a ser con una simple herramienta para lo que es dejar sin servicio, en este caso, una web sobre la que hemos pedido permiso previo, ¿vale? Bien. Pues, visto esto, pasamos. Esta es la URL en Mega que os he comentado antes, en la cual tenéis este arsenal. Es un arsenal enorme. Podemos tener desde herramientas para anonimizar el sistema, ¿bien? Hasta herramientas para denegación de servicio. Si os digo que nosotros en la prueba de denegación de servicio no vamos a utilizar ninguna de estas APK, ¿vale? Lo vamos a hacer desde el terminal y la herramienta que vamos a utilizar, en este caso, va a ser DOSER. Pero sí os digo que yo he probado alguna APK de aquí y son bastante efectivas. También tenemos herramientas forenses y herramientas dependentes, ¿vale? Esta Andrax es una herramienta muy completa. Lo que pasa que para su correcto funcionamiento nos va a pedir que tengamos permiso ROM en el móvil, ¿vale? Pero, como veis, hay una cantidad de herramientas enorme. Concretamente en este repositorio, y si no me equivoco, tenemos más de 220 o 230 herramientas. Podemos incluso hacer ataques más indemnibles. Este software es fantástico, ¿de acuerdo? Lo estoy descargando sin querer. Lo dejamos ahí. Y también lo que pasa que el Intercept TNG también necesita permiso ROM. Pero ya os digo que es una herramienta que funciona muy bien. Tanto para el mal indemnible como incluso para saber si nos están sniffeando lo que es nuestra red. Tenemos herramientas de sniffe y tenemos herramientas web, ¿de acuerdo? Concretamente, la herramienta que vamos a utilizar para la explotación del SQLI es la DROI SQL. Esta herramienta es la de botón gordo y es bastante buena, ¿de acuerdo? Entonces, podéis echar un bicheo por aquí. Si me tengo que poner enumeraros todas las herramientas que hay aquí, nos volveríamos locos. Ya os comento que son más de 200 herramientas. Por lo tanto, lo que vamos a proceder ya directamente, como os he comentado, es con las demostraciones. Ya que esta charla se trata más de una demostración un poco técnica, desde lo que es el terminal, que de una charla en sí. Bien, para hacer la SQLI, primero vamos a empezar, como os he comentado, con la herramienta de botón gordo y nos vamos a basar en la web de GoogleWeb.com. Esta web es una web que se utiliza para estas pruebas y de esta forma haremos lo que es la SQLI en un entorno controlado. Lo primero que necesitamos es instalar en nuestro terminal, ¿de acuerdo? Un segundillo, por favor. Es la herramienta Droid SQL. Bien, esta herramienta en la que os he comentado, que hemos visto antes en la web de Mega, donde tenemos el arsenal, y en la cual vais a ver, una vez localizamos nuestra página web vulnerable o cuando estamos en medio de nuestro OpenT, hemos localizado una vulnerabilidad SQLI, vais a ver lo sencillo que sería explotar la vulnerabilidad. Lo primero que haremos será copiar lo que es la dirección. La URL vulnerable, ya hemos comprado que es vulnerable. De hecho, bueno, esto sería un poquito ya paja, 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 pero todos sabemos que cuando metemos una comilla, cuando una web normalmente, que no tiene por qué ser así, pero normalmente nos tira este tipo de error, ya sabemos que lo que es la página web es vulnerable, ¿de acuerdo? A SQLI. Entonces, para empezar, una vez hemos instalado nuestra herramienta, el Droid SQL, lo único que tenemos que hacer es ejecutarla y pegar la dirección que queremos explotar. Una vez hecho esto, sería tan sencillo como pulsar sobre Inche y automáticamente lo que es la herramienta se va a poner a trabajar y a explotar lo que es la vulnerabilidad. Como os comentaba, esto es una herramienta 100% de botón gordo, 100%, pero es funcional. Entonces, bueno, que a algunos no nos guste, como es mi caso, este tipo de herramienta no significa que la herramienta valga menos que una que no sea así. Esperamos un segundillo. Tened en cuenta que como estamos retransmitiendo y tal, pues va un poquillo más lento. Bueno, si nos damos cuenta, ya la herramienta nos ha tirado las bases de datos, ha encontrado las bases de datos, explotando la vulnerabilidad de SQLI, ¿de acuerdo? En este caso, nos dice que la versión de la base de datos es un Ubuntu, nos dice que tiene la base de datos Acuar, ¿de acuerdo? Y con el correo electrónico registrado Acuar Local Host. En este caso, la que nos interesa a nosotros es la base de datos Acuar. Pues en este caso, sería tan sencillo como pulsar sobre Acuar. Ahora, volvemos a lo mismo. Es una herramienta completamente de botón gordo, ¿de acuerdo? Disculpad si va un poquillo lento, pero claro, está esto con el estado de la red al PC del teléfono y va un poquito más lento. Generalmente, cuando lo hacemos desde nuestro móvil, tiende a ir un poquito más rápido, ¿vale? Ahora mismo, lo que está en este caso, cuando hemos pulsado sobre Acuar, lo que está haciendo el programa es extraer las tablas, las tablas que se encuentran dentro de la base de datos que hemos localizado. Ya podemos ver aquí abajo que tenemos las tablas. En este caso, podríamos explotar cualquier tabla, pero a nosotros, teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es una demostración de SQLite, la que nos interesa sería la tabla usuario. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es pulsar, una vez más, botón gordo, sobre la tabla Users, y la aplicación automáticamente lo que va a empezar es a buscar las columnas que hay dentro de la tabla Users. Las columnas, pues, generalmente son los datos de los usuarios. Puede ser teléfono, contraseña, correo electrónico, dirección, etcétera. Aquí, si nos damos cuenta, ahora mismo nos está diciendo las tablas que nos ha sacado. En este caso, nos ha sacado la tabla Dirección, tabla Card, nos ha sacado el CS, o sea, incluso tarjetas, ¿vale? En este caso, no obstante, tened en cuenta que esto es una prueba controlada, ¿vale? Nos ha sacado el email, el nombre y la PAS, ¿vale? En este caso, nosotros, lo que nos interesaría extraer sería la PAS, el nombre, para no enrearnos demasiado, ¿de acuerdo? Y el email. Una vez seleccionado, volvemos a lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, lo que está haciendo el programa, el Droid SQLite, es extraer lo que son los datos que le hemos pedido. En este caso, le hemos seleccionado tres datos, que serían el email, el nombre y la PAS. Y ahora, pues, automáticamente debería de lanzarnos los datos que le hemos pedido. Bien, esperamos un poquito. Y ya vemos, en realidad, hasta aquí sería lo que es la SQL con esta herramienta de botón Word, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a lo mismo. No le da donde tendríamos que dar, le damos a Quart. Bien. Y otra vez, estamos haciendo la operación de nuevo, porque no he pulsado, me he equivocado yo. No le he dado donde deberíamos haberle dado. Bien. Esperamos un poco. Tenemos que tener en cuenta que también nos ha lanzado la base de datos Information SEMA. Muchas veces, en esta base de datos, es importante, ¿de acuerdo? La base de datos Information SEMA, en muchas ocasiones, contiene los datos del FTP. Yo no es la primera vez que en un pentest, explotando, no he podido explotar lo que es la base de datos más SQL de un portal en cuestión, pero sí he podido explotar la base de datos Information SEMA. Y automáticamente, sí, me he hecho con el FTP y el control del host, ¿de acuerdo? Bien. Pues, volvemos a hacer otra vez lo mismo, ¿vale? Marcamos a marcar y nos haremos quedado en PASS, en NOMBRE y en EMAIL, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bien, pues aquí ya nos está dando los datos que dispone lo que es la aplicación esta en sí, ¿de acuerdo? La aplicación esta en sí, la aplicación vulnerable, la aplicación web, lo que nos cuenta es con esto, ¿bien? Y hasta aquí sería lo que es la herramienta de botón gordo. Ahora vamos a ir a la más chula, ¿de acuerdo? Que es la que os comenté antes, que es la que a mí personalmente me gusta más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, lo que vamos a hacer es instalarnos primeramente el Cloud Console. Esta es una herramienta gratuita de Google, ¿de acuerdo? Que podemos encontrar en el Play Store y nos va a permitir trabajar con una terminal SSH, ¿bien? En la cual vamos a poder instalar, en esta terminal vamos a poder instalar todo lo que queramos como si de un sistema operativo Linux se tratase, de hecho es un sistema operativo Linux, ¿de acuerdo? En este caso pulsamos sobre Closer, ¿bien? Y automáticamente lo que va es a ejecutarse nuestro terminal, que es el terminal con el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Somos un poquito pacientes, os pido un poquito paciencia porque como ya sabemos, pues, como estamos transmitiendo online va la cosa un poquito más lenta en cuanto a la carga del sistema. Si nos fijamos, ya tenemos aquí ejecutado lo que es el terminal a través de la SSH del Closer de Google, ¿de acuerdo? Esto, como os digo, es un sistema Linux completo en el cual solamente tenemos que instalar los paquetes que necesitemos y automáticamente podemos operar como desde un terminal Linux tratase, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a proceder es a instalar el SQLMath, pues, como si estuviésemos, por ejemplo, en Kali Linux, lo hacemos igual, hacemos sudo apt install y en este caso seleccionamos el SQLMath, ¿de acuerdo? Y automáticamente se nos instalará lo que es, nos pide ahora permiso para instalarlo para descargarnos en el sistema 10 MB. Esto tiene también una ventaja, en vez de trabajar con, por ejemplo, todos conocemos a Thermux o conocemos a UserLand, entre otros terminales que nos podemos descargar desde Google Play, pero la ventaja que tiene en este caso el ASEL de Google con respecto a las que instalamos nativamente en nuestro móvil es que no perdemos espacio en nuestro móvil, ya que estamos aprovechando el espacio que nos da Google en la nube, ¿vale? En este caso vamos a ejecutar el SQLMath para comprobar que se ha instalado, ¿bien? Y podemos comprobar que se ha instalado correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a, en este caso ya con Terminal, explotar desde nuestro terminal Android la URL que tenemos vulnerable con SQLMath, ¿de acuerdo? En este caso, para esto, lo único que tenemos que hacer sería SQLMath con el parámetro URL, guión, guión, URL, le vamos a marcar la URL que queremos explotar, copiamos y la pegamos, y con el parámetro DBS le vamos a decir que nos busque las bases de datos. Sería tan sencillo como Intro y esperamos. Como vemos, va bastante más rápido que la herramienta de botón gordo y nos ha lanzado también las bases de datos. Tenemos la base de datos Acuar y tenemos la base de datos Information SEMA. En este caso, y para seguir con la prueba de concepto sobre la explotación del portal, vamos a centrarnos en la base de datos Acuar, ¿de acuerdo? Para ello, lo único que tenemos que hacer es, un segundillo, que se me ha quedado esto cogido, un segundillo, por favor. Dame un segundillo, que al estar esto conectado, se ha quedado cogido. Cosas del directo. Bueno, vamos a hacer la operación de nuevo, ¿de acuerdo? La voy a hacer desde el móvil en vez de desde el ordenador. Y en este caso, no me quiere dejar. Bien. Pues la vamos a tener que hacer de nuevo. Muy bien, no os preocupéis. Vamos a hacer la operación de nuevo. Lo que hacemos es volver a invocar al programa SQL Map. Hacemos guión, guión y metemos el parámetro para meter la URL, la cual la teníamos previamente pegada. Y ahora, con el parámetro de mayúscula, le vamos a seleccionar la base de datos que antes habíamos obtenido. En este caso, la base de datos que habíamos obtenido es la base de datos Acuar. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que hacía antes que hemos visto la herramienta de botón gordo, pues sería extraer las tablas, ¿no? Automáticamente, bueno, pues aquí lo que le marcamos es el parámetro de tablas. Y de esta forma, pues comenzaremos a extraer las tablas. Podemos observar aquí arriba que ya nos ha extraído las tablas. Bien. Ahora, lo que necesitamos nosotros, pues la tabla que nos vamos a centrar, igual que hemos hecho antes en la prueba de concepto, es extraer los usuarios. ¿De acuerdo? Pues volvemos a lo mismo. Para extraer los usuarios, invocamos el programa, marcamos la URL, nos la volvemos a pegar. En este caso, le decimos que de la base de datos que hemos extraído anteriormente, llamada Acuar, queremos extraer la tabla de los usuarios. En este caso, hemos visto que se llama User. ¿De acuerdo? Y lo que queremos concretamente de la tabla User, que es lo que hacía antes la herramienta de botón gordo, es extraer las columnas. Bien. Lo he escrito mal. Segundilla. Lo he escrito mal. De nuevo, Sqlmap. Le marcamos el parámetro URL. Ahora, automáticamente le decimos que queremos extraer de la base de datos. Me vais a perdonar, pero es que aquí no sé el motivo por el que está fallando. Supongo que es porque está conectado al PC y me está fallando la tecla de borrar. No me dejaron ni borrar ni ir para atrás. Por lo tanto, tengo que volverlo a hacer de nuevo. URL. Le volvemos a pegar lo que es la URL. Le volvemos a decir que de la tabla de la base de datos Acquart, en este caso, lo que queremos es extraer las columnas de la tabla User. ¿De acuerdo? Ahora sí. Bien. Y ahora, automáticamente, no sabemos qué ha pasado aquí. Ah, vale. He marcado mal el parámetro. Muy bien. A ver si ahora me deja. Nada. No nos deja. Ya sabéis, chicos. Cosas directas, sobre todo, cuando estamos haciendo cosas técnicas. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvemos a lo mismo. Metemos, y así se nos van quedando los comandos, ¿no? Metemos el SQLMath, ¿bien? Con el parámetro URL, pegamos la dirección, cogemos lo que es la base de datos que queremos, le decimos cuál es la tabla de la que queremos, extraer los datos, y ahora sí, ¿vale? Una vez hemos conseguido introducir el parámetro, vemos que igual que en la herramienta anteriormente de autón gordo, se nos marca aquí las mismas columnas que hemos extraído. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es extraer los mismos datos que hemos hecho antes, pero en este caso con el parámetro C. Ahora veremos cómo vale. Esto siempre sería lo mismo. Tenemos que volver a marcar lo que es el comando para la URL en sí. Esto nunca cambia, ¿de acuerdo? Vale. Un segundillo. Si es que se me está desconectando el cable, creo. Bien. Un segundillo. Porque aquí tenemos un pequeño problemillo y es que se me va la conexión entre el terminal, el móvil y el PC. Bien. Vamos a... Un segundillo que se nos ha quedado cogido. Vamos a reiniciar lo que es la terminal. Porque se nos ha quedado por lo que se ve... falla un poco lo que es la conexión digamos desde mi terminal a lo que es el ordenador. Volvemos a iniciar la Clousel. un poco de paciencia y ya sabemos que esto va un poquito lento. y parece que no quiere conectar. Vaya. parece que tenemos un pequeño problema técnico desde el móvil. Permitidme un segundillo. Rafa, tengo un problema técnico. No, ya, ya, ya. Un segundillo, ¿vale? Necesito que me deis un segundillo porque claro se cae la conexión y tenemos el lío. Dando un segundillo a ver si somos capaces de solucionarlo. Muy bien. Aceptamos. Bien. Y a ver si somos capaces ahora de... Minimizamos este. Bien. Seguimos aquí. En este caso no me dejo conectar. O sea, no se ve en el debugging. Está correcto lo se ve en el debugging, coño. Bien. Vamos a hacerlo de nuevo con Visor. Os pido disculpas a todos, pero bueno, cosa del directo y cuando hacemos demostraciones en directo pues tienen que pasar estas cosas, ¿vale? En este caso tenemos esto. aquí, aquí. Venimos aquí. Aquí. Gracias. 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 Perfecto. Hola de nuevo a todos. Pediros disculpas porque ha habido un problema técnico y es que es el móvil desde el que estaba haciendo la demo pues por lo que se ve se ha petado y no enciende. No sé si es de la caña que le llevo ya dada con este tema. Entonces, para no dejaros tampoco a todos colgados con el tema de las tres POC lo que vamos a hacer las voy a grabar y las pasaremos a Canber y a Canber las subirá para que veáis cómo terminan, ¿vale? Simplemente pediros disculpas a todos por no haber podido terminar las dos demos que faltaban y bueno, pues que la próxima será. ¿Vale? Gracias a todos por estar ahí. Un saludo. ¡Gracias!